Yo subo cuando me llevan y si está bueno, le digo, ay, hasta que no te bajás. Tomo a las 4 de la mañana, digo, suponte, y está bueno. Le digo, ay, Dios mío, qué fiac. Yo me voy a dormir que levanto temprano. Vos te bajás, hasta que no te bajás, tal hora. Le digo, ay, pobre tu esposa. No, soy casado, no, soy soltero. Y ahí ya voy chequeando, ¿entendés? Ah, tenés el cotidario. La data, claro, ahí. Y soltero, divorciado. Última choice. Ya empiezo, ay, Dios. Cuando agarre la camita, todo mi diminutivo. Camita. Un pedazo de gato viejo. Una casadita, cuando agarre la camita, no me levanto más. Mi camita de seda. Lo que pasa es que esta ciudad está tan loca que unos buenos masajes. ¿Qué tiene que ver? Pero se está haciendo el verso. Lo que pasa es que... Yo no creo que sea así. ¿Cuanto más bebotea? ¿Sí? Sí. Yo creo que sí. ¿Debotea? Cuanto más bebotea, digo, el tamaño que tiene. Es enorme. ¡Debotea, Álvarez! ¡Rein! No, 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 no. No, 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 no.